Brindo por el duende y el arte de los vinos generosos Por el continuo retorno a Montilla que siempre es revelador ¡Salud! Brindo por las mujeres que desprenden simpatía Brindo por vosotros, por nuestra tierra Brindo por la salud y por el buen periodismo Brindo por nuestras viñas Brindo por los vinos ecológicos de Montilla Moriles Brindo por el regreso irrestricto de los abrazos Yo brindo por los amigos Brindo por los vinos ecológicos de Montilla Moriles Brindo por la buena gente